Categoría Mérito Empresarial Los nominados son Marcalli S.A. Don Maíz Espumados S.A. ColSubsidio Felicita al Ganador Espumados S.A. Espumados es una compañía que lleva 45 años en el mercado que se ha dedicado a la producción de espuma flexible de poliuretano. La espuma nuestra la encuentran en sus muebles, la encuentran en sus colchones, la encuentran en la silla de su vehículo, la encuentran en su ropa interior, la encuentran en el lavaplatos con el que lavan los platos en la cocina. En este momento estamos despachando y surtiendo todo Suramérica y Latinoamérica. Quiero exaltar a nuestro querido presidente, el doctor Justo Pastor, que es el dueño de este concepto, el creador, el líder. Espumados es una gran empresa que nos da oportunidades. Espumados para mí es energía. En el grupo Espumados somos 1.600 trabajadores y somos una familia. Nuestra meta es... Volver a ganar. En equipo sí. Lo podemos lograr. En el 2019 Espumados S.A. Campeón S.A. En el 2020 y 2021. Y todos los demás. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! Satán! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Gracias! ¡A ganar!